Israel Arenas creó Tabor Producciones y con ella consiguió cumplir un sueño que tenía desde la infancia, evangelizar a través de dibujos animados. Sus películas narran la vida de los grandes personajes de la iglesia como San José de Calasanz o Daniel Econ Boni. Y porque creo que andamos faltos de imágenes que nos relaten la vida, obra y carisma de fundadores, fundadoras y personajes ejemplares que nos resultan testigos de la riqueza de la vida cristiana, del valor de lo espiritual, del servicio a semejanza de Jesús, de cómo él fue el motor de sus vidas. Tabor Producciones nació en el 2006 y ahora sus vídeos han traducido en más de siete idiomas. Se han convertido en una de las pocas empresas en el mundo especializadas en la animación religiosa. Hemos recibido agradecimientos de muchas partes del mundo. Los trabajos a través de internet los han visualizado muchas personas y están traducidos a los idiomas más comunes, pero también en otros no tanto, como el japonés, tailandés, croata, árabe, por poner algunos ejemplos. Nos llena de gozo saber que las personas que los ven se sienten identificadas, emocionadas y les llega a la esencia del audiovisual con su mensaje. Es el mejor regalo que podemos recibir. Encontrar dibujantes, animadores, editores con experiencia profesional y motivados por el proyecto fue todo un reto, pero lo ha conseguido.